Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón Y yo, y no voy a llorar, no voy a llorar Tratar de borrar esa desilusión que dejarás en ti Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar Amor no más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir La experiencia más amarilla quizás Me habían dicho que el amor era así Yo no encuentro que esta triste herida Que el carácter está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Mi hija de la llana Mi hija de la llana ¿Cómo está? ¿Están listos para una noche espectacular? Eso fue Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverá